Estaba trabiendo mi cabeza y no sabía. Estamos aquí en La Paz para pasar un ratico juntos para poder compartir nuestras culturas, de donde nosotros venimos, con nuestros favoritos fans, que son ustedes, nuestros apoyadores de nuestro club. Mi nombre es Andrés Jiménez Aranzazu, soy un volante de marca, soy de la ciudad de Medellín y soy muy contento de estar aquí. Luis García Sosa, de Ciudad Juárez, Chihuahua, México, y juego de mediocampista. Y claro, muy feliz de estar aquí y charlar un poco aquí con mis amigos. Bueno, mi nombre es Farid Zarzar, de Argentina, de Mendoza. Muy contento de estar acá, juego de defensor central. Mi primer año acá en CFC y agradecerles por este momento con ustedes. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Garzón, soy el entrenador de los porteros y también uno de los asistentes del club. Entonces, estoy muy contento de estar aquí con todos nosotros, con todos ellos, con todos ustedes y con toda la banda del club. Vamos a empezar con unas preguntas. ¿Cuál es una de las tradiciones de cada país que ustedes celebran con su familia? Yo voy primero. La tradición de mi familia en particular es que todos los domingos es día de familia. Generalmente nos juntamos con mis primos, mis tíos y mi abuela. Tomamos unos mates en la mañana y después comemos un asado, que es como un barbecue, pero argentino. Y pasamos todo el día juntos jugando cartas o haciendo alguna actividad, así que esa podría ser la tradición familiar. Ustedes comen chunchullo, chunchulín, ¿verdad? Chunchulín, obvio. Qué rico, qué rico. ¿Pero eso nomás es de los argentinos o también los colombianos? No, es muy argentino. Muy argentino. Nosotros tenemos una en mi familia en diciembre, los 7 de diciembre, es el día de las velitas. Entonces, solo desde diciembre en la noche, prendemos todos, vamos todos, por ejemplo, en el barrio, en la calle, ponemos velas sobre pedazos de madera y prendemos velas. Todo eso a la Virgen María. Eso es algo que lo hacemos todos, la familia, los primos, los tíos, los abuelos, todos juntos, se hace comida para todos. Es una tradición. ¿Es a nivel nacional o somos negros? Es nacional. Sí, es nacional. El 7 de diciembre. 7 de diciembre. Algo muy... No, porque el 8 es el día de la vida. Ajá. Y el 8 también se hace, pero es más el 7 y ya se hace el 8. El día de las velas, el día de las velitas, se llama así en Colombia. Para mí, yo diría que el día de los muertos. Ah, no, el día de ese día. Sí, ché. Pero ustedes no lo celebran, ¿verdad? No. El 2 de noviembre, ¿no? Creo que sí. Sí, ¿verdad? Sí, claro, claro. El 2 de noviembre. Pero sí. Esas son las tradiciones. Ay, qué bueno. Muy bien. Uno de los... Ustedes tienen como esos consejos de los abuelos, de los padres, o de los tíos, o de algunos amigos que ustedes llevan dentro de ustedes, que siempre están con ustedes, de los consejitos, de los abuelos. Creo que un consejo como de mi abuelo, es como un... Sí, un poco un consejo, es que uno no tiene más de dos oportunidades en la vida. Hay veces, no más de una. Entonces, por ejemplo, tienes una oportunidad y tienes que hacer lo posible para coger esa. Muy pocas veces tienes otra oportunidad para hacer lo mismo. Es un consejo que tenía mucho mi abuelo por parte de mi padre. Siempre lo llevas ahí. Sí. Bueno, ¿tú? No, yo creo que un consejo de mi papá, sobre todo cuando me vine a vivir desde Argentina, fue... que no importa dónde estés, si estás solo o acompañado, siempre intentar estar bien. porque obviamente no es fácil estar lejos de la familia y él me decía, un domingo solo en tu casa, un domingo solo en el medio de la nada, vas a estar solo igual y vos tenés que aprender a manejarte como vos mismo y a ser feliz en las condiciones en las que estás. Entonces, creo que siempre que tengo un momento de soledad, recuerdo eso. Ah, qué lindo. Muy bueno. Ahí yo tengo uno. ¿Vos tenés uno? Uno que me dicen mucho los tíos y la familia es de que si vas a hacer algo, como ya lo estás haciendo, pues hazlo al 100. O sea, ya te metiste a hacerlo, lo que sea, estás con el fútbol, haciendo la tarea, si lo vas a hacer, hazlo al 100. Y creo que eso me sigue hasta ahorita. Con lo que hago, ya sea si corremos o estás hablando con un amigo, o sea, haz al 100 de ti mismo. Uno que yo me acuerde es, pues decíame abuelita, ¿para qué le busca pelos al gato? Entonces, ya se han escuchado eso, ¿verdad? Para qué buscar problemas donde no hay. Entonces, siempre lo mantengo. ¿Ustedes, qué mensaje les dan a los atletas, a los, ahora que tenemos la academia, trabajando fuerte con la academia en esos momentos, y que ellos siempre lo miran a ustedes, como, wow, y mira esa camisa argentina, wow, profesionales del primer equipo. ¿Ustedes, qué mensaje les dan a esos nuevos atletas, a esa nueva juventud, a esa nueva generación de futbolistas que quieren llegar a ser donde ustedes están? Yo creo que lo más importante, que me lo dijeron cuando yo era más chico, es el disfrutar del proceso. Que obviamente todos tenemos objetivos y todos queremos llegar a algo, pero lo más importante es el camino a donde vos llegas. Porque muchas veces no llegas, o la mayoría de la gente tenemos la posibilidad de soñar, lo cual es gratis, y uno sueña y anhela cosas a veces imposibles y que no se hacen posibles, pero lo más importante es el camino, es cómo lo transito. Disfrutarlo, aprender, conocerse a uno mismo, lo creo que son tres claves fundamentales, si yo le toca dar un consejo a un niño o que se lo he dado, disfrutar el proceso, disfrutarlo, da el 100, entregate, vaciate de energía y de todo lo que tengas, porque al final del día te vas a sentir bien con vos mismo, vas a aprender, vas a crecer, y eso es lo más importante. Yo creo que algo también muy importante aparte de disfrutar es salirse un poco de la zona de confort, porque a veces estamos cómodos y eso no nos ayuda como personas o como trabajadores, yo siento que es algo que también tenía un consejo mucho de mis padres, salirse de la zona de confort, aparte de disfrutar, pero también salirse de la zona de confort y trabajar muy fuerte para poder cumplir los sueños. ¡Gracias! ¡Gracias!